El caos se apodera del Reino Unido. De récord ha sido la muy breve gestión de la ahora ex primera ministra británica Liz Truss, quien agobiada por la situación, ya ha renunciado. No ha podido con la crisis y tan solo mes y medio después, la Premier ha cedido a las inmensas presiones de un contexto muy negativo para terminar con su fugaz mandato en las últimas horas. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué viene para el Reino Unido? Detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un futuro incierto y sombrío ha sucedido día tras día en el Reino Unido tras la decisión de abandonar Europa, proceso que se ha visto aún más convulsionado con el escenario geopolítico actual. Desde el 2010, ahora son cuatro los jefes de gobierno que han pasado por el 10 de Downing Street, la sede del ejecutivo londinense que ahora ha quedado nuevamente vacante tras la renuncia más que anticipada de Liz Truss. Y es que Elizabeth Truss, miembro prominente del Partido Conservador, ha sido literalmente engullida por la crisis sistemática que atraviesa su país, por lo que ha decidido renunciar durante tan solo 44 días en el poder. La noticia esperada, tras algunas señales como renuncia de miembros de su gabinete, no ha dejado de poner en shock a una sociedad inglesa que se siente a la deriva rumbo a uno de los inviernos más duros que se han podido observar en décadas. Todo comenzó para atrás con el polémico anuncio de su prominente ministro de finanzas, Wassey Wharton, de recortar impuestos por al menos 45.000 millones de libras que beneficiaba especialmente a quienes ganaban más de 150.000 libras al año. Esta medida hizo en su momento que la moneda nacional cayera a niveles históricos y que Truss recibiera críticas constantes a nivel internacional, incluso de expertos del Fondo Monetario Internacional, por tratar de reducir los impuestos en un momento de crisis económica mundial. Seguidamente, para el 3 de octubre, el ministro Wharton debió echar marcha atrás por las continuas críticas a su medida y luego el 14 de octubre fue despedido de su cargo por la entonces primera ministra. Sin embargo, esto no hizo terminar la crisis que no hizo más que empezar y tan solo horas antes de la dimisión de la primera ministra se produjo un golpe mortal. La dimisión de la ministra del interior, Suela Bramerman. La razón fue según ha trascendido, ha sido por un fallo de seguridad, pero en su carta de renuncia criticó duramente a la jefa del gobierno, siendo implacable ante la opinión pública londinense. Horas más tardes se produjo una caótica votación en torno al fracking que dividió aún más al Partido Conservador, el cual no pudo cohesionar Truss bajo su figura para bandear la crisis económica, siendo este un punto de no retorno. Truss había tenido algún desempeño en el tren ejecutivo del quien fuera su predecesor, Boris Johnson, quien tan solo hace unas semanas también ejercía como primer ministro sorteando constantes crisis públicas de toda índole. Recientemente, Truss, quien ha naufragado en su intento de ser la líder que llevaba estabilidad al país, se desempeñó como secretaria de Estado para Relaciones Exteriores de 2021 a 2022, así como también fungió de ministra de la Mujer e Igualdad durante el 2019 y el año 2022. Ahora también abandona la jefatura del gobierno, como consecuencia de las enormes presiones por parte, nada más y nada menos, que miembros de su propio partido, que derivó pocas horas después en el recinto en dos de sus más cercanos colaboradores en el gobierno. La confirmación de la salida se dio en un breve pero turbulento pronunciamiento que leyó la propia líder conservadora frente al número 10 de Downing Street, edificio donde se asienta el gobierno británico. Truss manifestó en sus palabras que le había anunciado al rey Carlos III, nuevo monarca del Reino Unido, su renuncia a la jefatura del partido conservador y, por lo tanto, a su cargo como primera ministra. En su pronunciamiento público, Truss agregó que continuaría en el puesto hasta que se elija un nuevo líder del partido, lo cual puede ocurrir en los próximos días, luego de un arduo periodo de debates y selección de los aspirantes como pasaba hace tan solo unos pocos días con la ahora ex primer ministra. Este será un lento proceso que encabezará la corona británica, la cual ahora mismo también atraviesa un periodo turbulento de adaptación luego del fallecimiento del anterior monarca. Sin embargo, todo apunta a que Truss saldrá cuanto antes por el pedido de los principales voceros de la escena política nacional. Así, el líder del partido laborista, Cair Starmer, ha sido de los primeros en pronunciarse a favor de unas elecciones lo más pronto posible. El pueblo británico se merece algo mucho mejor que esta puerta giratoria del caos, así ha denunciado enérgicamente Starmer tras conocerse la salida del poder de la breve Lee Strauss. En la misma línea, Starmer, se encuentran los líderes de los demócratas liberales y del partido nacional escocés, según ha reportado la BBC de Londres, los cuales han pedido que se invoquen elecciones generales de inmediato. Todo esto convierte a Truss en una mandataria de récord, ya que la conservadora ha pasado a ser la que menos tiempo en el poder ha permanecido en toda la historia británica, de acuerdo con los reportes tras la dimisión. De ese modo, se ha podido saber que el segundo periodo más corto fue el de George Canning, quien murió en 1827 tras al menos 119 días en el cargo, dejando atrás y al Partido Conservador en una muy mala posición de cara a una nueva elección. El nuevo terremoto político en el Reino Unido pone cuesta arriba la estabilidad política del país que atraviesa una tensión económica no vista en las últimas décadas. Tensión que también se instala en el convulso Partido Conservador. Las últimas horas dirán hacia dónde se enfilará una nación que aún deja sin responder muchas preguntas ante la zozobra de la población. ¿Qué le espera a la población? Está por verse. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande